bueno entonces ya acá mire este vídeo bueno la verdad que te viéramos cuánto hubiéramos comenzado cuando empezó a hacer todo 10 vídeos hubieran sacado si hubiéramos comenzado cuando empezó la mamá deis y a preparar todo miren como anda hoy bien así es bueno bueno este vídeo hito aquí se lo estamos haciendo porque ya pues el colochito extrañaba algo de acá de el quebrachito el salvador y ya que gracias a dios que se ha dado la oportunidad pues de que puedan enviarse de algo por ahí entonces ahorita ya van a ver todo lo que le estamos mandando el colochito william allá está y aquí vamos aquí llevamos quesos quesos mire de guajada guajada william para que no haya un estrabillo aquí mire va lo que es semillas de maní 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 y coco aquí y vamos aquí el botiquín taponcitos taponcitos van también para los ayotes estos son vitaminas vitamina foscroll yo quiero foscroll espérese ahí que va a meter comida que vaya a otro lado vaya mire pues pere espérese vamos dándole detalles esto mire él quería también como allá él ya extraña la ropa de acá de salvador no no como quiera este aquí pues puede ser un poco más barato las camisas de el equipo quería una inter de miami con el salvador y una de argentina copa américa aca le mandamos que vamos a decir esta es carne oreada carne oreada de re mire ve y esa vamos aquí de este lado y acá van pescados pescaditos secos macarela la isleña y va con el camarón a camarón descabezado 5 veces no 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 cabe en bolsa de esta vez no y pongan ahí como ya no sabes va a ese camarón así cocido a cocido epa ok y hombre y ahí que metió las tortillas hechas en casa la que es esa una gallina va envuelta con una cobija ahí está una gallinita qué pasó qué pasó pero indicaba bien si las dos bolsas me estaba dando así vaya mire entonces ahí está bueno este un vaso de café no vaya mire entonces ahí tenemos esas cositas en las que le vamos a mandar al colechito william con mucho amor y con cariño de parte de mamá papá y sus hermanos miren nosotros cuando íbamos a la compra ellos han estado ahí maniándolos con los hombres y todo eso vaya mire como a ese hermano yo creo que da totalmente de veras que sí o porque más seguro para qué un debate ahí que ellos querrían ponerle un nombre que no era el nombre de él verdad yo le dije no se va a decir el sobrenombre cuál era no es que yo le dije si le ponen así le dije ven no jodígito ya van a ver le dije yo los hinchas ellos le dije mire no lo pusieron así es que estaban creyendo y llevan así estaban jodiendo al otro lado en chiquito jajaja no le matimos nada y si le vamos a meter a un plazo a ver si no son tremendos vaya entonces esto es lo que le vamos a mandar verdad vaya unos botes de pintura dejamos de publicidad a la sharing está bueno vaya entonces en la espalda si bien así están las cosas mi gente así de que ahí ver si pueden ver el videíto ahí pues si ahorita pues vamos a ir a mandar mucho más pero mire ahí cualquiera va a decir ahí pero yo sé que es una botes galones de pintura son más esos porque a ellos también hayan cojado a los pupusos de camarón ah pero hay para el camarón para que no salga ya no porque va a cocinar ah no pero después se la mandó porque me la mandé yo que había cierto libraje verdad que hay que respetar entonces no podíamos abusar más así es entonces este vamos a ir ya a dejar esas cosas a donde se va a empacar hacer la maleta si es que va a ir una maleta y no va a meter cosas no no va de tres entre tres personas se va a ayudar así es va de no sabía que respetar una braja así es así es correctamente bueno gente gracias por estar ahí siempre en cada uno de los videos de nosotros así es que pues si entonces pero bueno ya voy a comunicarme ahí para ver bien exactamente quiero ver si ha respondido al whatsapp Bien, ya respondió Vamos a hacerle pausa Vamos a ver qué noticias tenemos Ya les cuento Ya les dijeron que sí, que podemos ir Acercándonos A ordenar las cosas Este Y pues Esperamos que Que todo salga bien Que todo logre pasar Porque a veces hay ciertas cosas Que no logran pasar Pero primero más que todo Cosas así nosotros las hemos mandado Ya con viajeros, verdad Así es que Allí después un poco Para el policía Así es, así es Allí pues incluso La camisa del Inter de Miami Pues nosotros la buscábamos Pero no llevábamos la talla de él Incluso pues allí el papá colocho Con Kenia se la dieron Ellos habían encontrado Ellos tenían una letra M Entonces ellos se la compartieron allí Y pues ahí va Así que Bueno, gracias a Dios Como dicen Miren Yo bendí salgadora Leila Porque yo le digo a mi hijo Cuando usted quiera compartir algo Con personas necesitadas No lo piensen Sí, que es así es Ayer Que nos traían Ahí los peces Pero sí, pero no es nada Y es gratis Así es de que Y pura macalera La elgileña Ahí se le va Macarelas Macarelas Así es Vaya gente Entonces yo les voy a ir dejando El video hasta acá Gracias por venir acompañado Ya así ya no les voy a poder Seguir grabando Le vamos a estar ordenando La maleta Pero gracias por haber estado Con nosotros Bendiciones para todos